Hola a todos y todas bienvenidos a un nuevo capítulo de El Valor de la Dama, un podcast dedicado al ajedrez femenino. Soy Mónica Navarro y María de los Ángeles Jiménez, sus anfitrionas, y hoy estaremos hablando sobre las ajedrecistas de Latinoamérica. ¡Comencemos! El capítulo de hoy nos emociona muchísimo porque está dedicado a América Latina. Generalmente hablamos de las europeas o de algunos otros continentes, pero poco hablamos de las latinas y precisamente eso es lo que hoy queremos abordar, a esas representantes que han dejado a este continente en alto. Estaremos mencionando a algunas ajedrecistas de Cuba, Venezuela y Perú. Sí, eso que mencionas, que justamente lo hablábamos antes de comenzar a grabar, de que normalmente hemos estudiado mucho, hemos aprendido mucho en estos capítulos sobre Europa, hasta sobre Asia, pero bueno, nos emociona muchísimo poder ya hablar de nuestro continente. Y que mira, yo creo que te va a pasar lo mismo que en el transcurso de lo que hemos ido estudiando. Yo me he sorprendido muchísimo porque he conocido información que no sabía, que justamente pasó en el momento en el que yo estaba jugando y no me enteré. Y fue como que qué increíble, o sea, que esto estuviera pasando en Latinoamérica. Pues sí, por cuestión de tiempo yo creo que es mucho lo que vamos a abarcar, pero comenzaremos hablando sobre estos tres países. Indudablemente, pues hay que empezar primero hablando sobre cómo llegó el ajedrez a América Latina. Principalmente, bueno, yo creo que es un poco intuitivo entender que después de todo este tema que hemos hablado de Europa, de cómo llegó la dama quizás cuando en el siglo XV a España, empieza a darse toda la colonización también. Y detrás de la colonización también vino el ajedrez. Bueno, al principio evidentemente solamente era para españoles, ya sea de península o ya sea los que eran nacidos en América, pero poco a poco se fue desenvolviendo el ajedrez. Y fue ya, digamos que quizás con el hecho de capa blanca, que esto dio como un inicio, ¿no? Que empezó como que a sonar un poco más los hispanoamericanos. Yo creo que esto fue un inicio importante, hay que mencionarlo. Y bueno, después de capa blanca, súper interesante, no sé si lo sabías, Moni, que la primera mujer también que empezó a sonar en América fue una cubana. No sé si sabías eso. No, de hecho, o sea, yo pensando en Cuba, de repente sé algunas en la actualidad, pero te juro que tal cual, en este momento, lo que tú me vayas a comentar, va a ser primicia para mí. Y me parece buenísimo también, o sea, que nosotras mismas nos estemos enterando porque, o sea, básicamente, también para que se enteren los que nos están viendo, básicamente es cómo es nuestra dinámica, ok, yo tengo que investigar algún país para poder darle esa información y María tiene que investigar otro. Pero no quise yo tampoco investigar mucho de Cuba porque quiero también que sea sorpresa para mí el pasado de Cuba, que por cierto, creo que no lo mencioné también al principio que vamos a empezar por estos tres países, pero ojo que tendremos muchos otros capítulos, como el principio de una serie. Y poco a poco iremos desarrollando más y más países, pero Cuba, de hecho, creo que fue uno de los primeros, ahorita que me estás diciendo eso, Vera Menchik, que no tenía idea, te lo juro. Sí, es que me parece curioso porque cuando estamos viendo lo de Vera Menchik, cuando empezamos a investigar, pues esa época me sonaba muy Europa, completamente Europa con su dominio, Georgia en el tope, o sea, toda la parte de la Unión Soviética, o sea, era como muy, muy ajedrez. Y ver que, no sé, que quizás, bueno, obviamente Capablanca estuvo del 20 al 27, pero que en esa época ya había una mujer, o sea, había una cubana que estaba dando de qué hablar. De ella, a quien estoy mencionando, es María Teresa Mora. Primero, es importante mencionar que estuvo en la octava Olimpiada que se realizó en Buenos Aires en 1939. O sea, eso para mí ya fue algo totalmente diferente porque una Olimpiada en Buenos Aires en el 39, no me imaginé que ya esas épocas tan tempranas ya había algo allí. Quedó de 11, eso lo gana Vera Menchik, pero el desenvolvimiento de María Mora fue increíble. O sea, ganó la Copa de War, que es, digamos que es el campeonato nacional de Cuba. Y Cuba no era un país fácil, o sea, estaba capa blanca. Y había grandes jugadores que, en ese momento, María fue una de las pocas mujeres, pero no solamente que empezó a jugar en Cuba, sino que ganó un torneo que era súper, súper importante. Algo también súper interesante es que se comenta, leí en varias partes, en varias revistas o información que encontré, que capa blanca en muchas ocasiones la ayudó de forma de entrenador. Yo creo que eso ya da un indicio de que le veía talento y que sabía que era una muy buena jugadora. Podríamos pensar también que Vera Menchik ayudó a capa blanca a darse cuenta que las mujeres teníamos talento también, al igual que los hombres, porque creo que su forma de trato hacia María fue bastante buena. Y que luego de eso, o sea, bueno, María Mora continuó estando durante mucho tiempo. O sea, nació en 1902 y muere en 1980, pero estuvo desde 1920 y algo hasta 1965 jugando ajedrez. Y se comenta que nunca perdió una partida contra otra cubana y se mantuvo como campeona femenina durante muchos años. O sea, durante, tuvo un reinado larguísimo hasta 1965, que es cuando empieza quizás en Cuba a darse todo ese proceso de ajedrez femenino, que empiezan a incluir también la sección femenina. O sea, no, definitivamente creo que fue como que una buena inspiración para el ajedrez femenino. O sea, sí fue la primera, o sea, fue la primera y demostró tanto. Y que aparte que me dices que ni siquiera le llegaron a ganar. Y creo que eso también habla mucho en el sentido de Cuba, porque, o sea, sí también llegó tan lejos, de repente, o sea, era aceptada porque no había ajedrez femenino. O sea, qué loco, que no había ajedrez femenino y aún así ella avanzó. O sea, ella avanzó entre el absoluto, básicamente. O sea, eso es lo que estoy entendiendo y está demasiado bien que lo haya logrado. Y como te digo, fue una gran motivación, capaz, y por eso también Cuba tiene tantas buenas ajedrecistas. Incluso creo que de Latinoamérica me parece que Cuba tiene de las mejores. Pero, ¿quién no las va a tener si precisamente mira ese antepasado que tiene que...? Pues yo si lo tuviese diría, guau, pero ¿será que...? No lo sé, pero ¿será que sí esas ajedrecistas actuales sí sabrán de que existió esta mujer? Te lo digo, porque, bueno, más adelante vamos a hablar de eso, pero de repente yo, que somos nosotras, que somos de Venezuela, empiezo a pensar, ¿pero quién fue la primera? Que lo vamos a decir después, después lo vamos a saber. Pero, ¿tú crees que será que las ajedrecistas actuales sepan quién fue María Teresa? O sea, no sé si hubiese tenido gran renombre. Yo creo que... Yo pienso que la dinámica en Cuba ha sido buena en tema de ajedrez. El hecho de tener un campeón del mundo hace que, obviamente, el gobierno detecte que hay, ¿sabes? Que hay ventajas allí a nivel educativo. Y creo que Cuba ha sido un pilar fundamental. Bueno, yo creo que tú y yo en ese sentido lo hemos vivido. Claro. Porque, no sé si te pasó, pero yo tuve muchos profesores cubanos en Venezuela. Y siento que la educación o la parte de ajedrez en Cuba es bastante buena. Eso también ha ayudado lo que tú estás mencionando, de que hay muchas cubanas que actualmente son durísimas, o sea, que son muy buenas. Y que en Latinoamérica han sido de renombre. Sin embargo, creo que la información quizás que hay que conseguir es un poco complicada. Pues yo conseguí una información o toda esta información que obtuve, la obtuve a través de mi primer profesor de ajedrez, que es Carlos Rivero, que actualmente es el presidente de la Federación de Cuba. Y pues le mandé un mensaje y le dije, mira, o sea, necesito hacer un capítulo de Cuba. Y justamente él me comentó que tiene un libro que justamente se llama Caixa lucha por la igualdad. Y me asombró mucho. Yo, ay, qué, en serio, increíble y tal. Y me facilitó el libro, que cuando lo leí, en serio, es una joya, joya, joya. O sea, de verdad que tienes que leerlo porque la información que tiene allí es increíble. No solamente de Cuba, sino que tiene toda la información de Vera Mench. O sea, me sorprendió mucho que nombra a Mary Rouge. ¿Sabes qué? Es algo que a mí me costó tanto, tanto, tanto conseguirlo. Como anillo al dedo. No puede ser. Mira, para nosotras justamente que empezamos a hablar de la ajedrez femenina. Sí, sí. No, ha sido para mí una gran sorpresa porque, primero, pues me dio clase cuando yo tenía cinco o seis años. Así que lo guardo con mucho cariño. Y el hecho de hablarle y escribirle quizás para que me comentara un poco. Y de repente, no, yo hice un libro de ajedrez femenino. Y yo, ay, increíble. O sea, me pasó toda la información. Y bueno, gracias a eso también tengo más información. Sí es cierto que quizás conseguir un poco de información cuesta un poco con el tema de Cuba. O sea, cuando te metes, no sé, a Google o algo así. En primera instancia, pues no se consigue tan fácil. Pero sí, yo creo que el ajedrez femenino ahorita en Cuba ha sido bastante progresivo y que yo confío que, no sé, que más adelante va a salir una jugadora que va a dar también un récord o que va a ser algo diferente porque creo que hay muy buenas, hay buenos talentos y me imagino que se están formando también. Justamente eso que mencionas de que, pues, tu profesor, que ahorita es presidente de la Federación de Cuba, creo que nosotros precisamente, lo que pasa es que Venezuela llegó como una misión que era deportiva y llegaron cubanos. Y yo creo que la pasión que ellos transmitían por el ajedrez y por el deporte en general, pero a nosotros nos tocó el ajedrez. Yo tuve, creo que fueron tres entrenadores cubanos, buenísimos los tres. De hecho, creo que el primero que tuve, que fue Wilfredo Toledo, también está por ahí, por la Federación, no sé exactamente en qué cargo. También tengo otro profesor que se fue, el más querido, el que me enseñó. Pero, ¿sabes qué? Ahorita me puse a pensar cosas que él me contaba, se llama Rolando García, que, por cierto, duré como 10 años sin saber de él, y cuando supe casi me da una crisis de la emoción. Pero el tema es que yo recuerdo que él me hablaba mucho de sus alumnas, o sea que sí valoraban bastante el ajedrez femenino. Ahorita que me pongo a pensarlo, o sea, sí valoran esa historia. Te hice una pregunta, pero después yo aquí, un poco en retrospectiva y pensando y analizando eso que me conversaba ese profesor, creo que sí lo valoran muchísimo, y eso me parece buenísimo para que las chicas las tomen como ejemplo, las que vienen detrás. Entonces dice, ah, mira, ella fue buena, entonces vamos a seguir los pasos. Sí, es que Cuba fue primera en muchas cosas, o sea, primero, antes de acabar con María Mora, es importantísimo mencionar que es la primera iberoamericana que es maestra internacional, o sea, la Fidel entregó el título, así que tenemos a la primera. Y también Cuba con todo este proceso de campeón, de tener todo este auge en el ajedrez, también creo que dio cambios rápidos con respecto al femenino. O sea, ya en 1965 ya había el campeonato nacional femenino, o sea, yo los estaba separando. Y yo creo que, bueno, si es cierto, pues no podemos tampoco taparnos lo que mencionábamos con Vera Menchín, ¿no? Son 20, 40 años más que tienen los hombres. Bueno, evidentemente Europa tiene mucho desarrollo y adelanto con muchos temas y por ende también con el ajedrez. Pero, bueno, también se ve que ya del 39 en Buenos Aires estaba ocurriendo algo y que ya en el 60 ya Cuba estaba haciéndole eco, o sea, haciendo espacio para las mujeres. También esa época era bastante complicada, mencionando la época de la Guerra Fría, o ese proceso de la guerra de los misiles, que quizás un momento muy tenso para Cuba, no sé, a nivel social o dentro, como fue el proceso, pero justo dos años, un año y medio después, estaba ya dándose ese campeonato que están las mujeres ya jugando. Y la primera campeona nacional que es importante mencionar es Sila Martínez, quien jugaron una serie de partidas, creo que fueron 11 partidas, de las cuales salió invicta. O sea, fue la primera e hizo 11 de 11. ¡Wow! Luego de ella... Pero espera un ratito, o sea, es que no entendí. María Teresa fue jugadora, pero exacto, no existía ajedrez femenino. O sea, mientras ella estuvo, ¿no hubo ajedrez femenino en Cuba? O sea, después cuando se hizo el campeonato nacional femenino, ya no estaba María Teresa. Claro, porque María Teresa gana en 1922 el campeonato de Eward, que viene siendo el campeonato nacional, pero era absoluto, ¿sabes? Era de hombres prácticamente, y actualmente es la única que ha ganado. O sea, un año lo ganó Capalanga, un año ella, ¿sabes? Era como muy allí, y luego ella deja de jugar justamente en el 60-65, y allí empieza el campeonato. Pero bueno, ella tenía, tendría 63, 64 años cuando empezó a darse como que... Estoy segura que si jugaba podía. Si jugaba el campeonato nacional femenino podía. Sí, ya no tenía nada que demostrar. No, quién sabe a nivel personal, porque no siguió jugando. O sí siguió jugando, pero no los campeonatos quizás de federación. No te sabría decir con seguridad. Algo demasiado curioso es que Sila Martínez gana en el 65, estuvo como que en el reinado hasta el 70. Y luego viene Nora Laya, quien prácticamente fue la reina del 70. O sea, ganó todos los campeonatos. O sea, ganó seguido los campeonatos nacionales del 70. En un momento con Asela de Armas, en el 72, tuvo como que llegó a la final del nacional y quedaron empatadas, pero por desempate ganó Nora, así que siguió todo el 70. Y luego de ella, ¿verdad? Viene Vivian Ramón Pita, que prácticamente entonces viene siendo la reina del 80. O sea, ganó todos los campeonatos del 80. Ella era tu década. Sí, eso me pareció súper curioso. Y que hay alguien también en todos los 90. Y es como que, ¿cómo puedes ganar? O sea, es como que, bueno, es mi época buena y voy a ganar todos los nacionales. O sea, constantemente ganó. Algo importante de Vivian Pita es que fue la primera gran maestra cubana. O sea, tiene mucho reconocimiento. O sea, fue campeona nacional en ocho oportunidades, que era lo que estaba mencionando. Empezó a jugar a los 12 años y ganó muchísimos campeonatos. Y también estuvo jugando en Europa. Yo pienso que esa época era complicado. Pienso que ahorita, bueno, yo que vivo en Europa, estoy en América, pero constantemente uno viaja mucho. Pero pienso que esa época quizás no era tan movida para viajar. Así que pensar que estuvo en un torneo, un evento en Alemania. Y como la ficharon allá, o sea, quisieron que se mantuviera en un club. Estuvo un tiempo allá. Entonces yo creo que dio muchísimo para el ajedrez. Contribuyó también en Europa a grandes cosas que hizo allá. Y por último viene Marixa Rivas, que es la que yo digo que ganó todo el 90. O sea, también ganó en 10 oportunidades nacional. O sea, se mantuvo demasiado. Yo creo que casi que con estas cuatro podríamos decir que tanto Sila, como Nora, como Vivian, y ahorita Marixa, han sido las cuatro después de María Mora. O sea, principalmente estas cinco fueron como el inicio del ajedrez femenino en Cuba. Sí, de hecho creo que ahorita que mencionaste, perdón, a Marixa Rivas, justamente ella, o sea, ella como que me sonaba más. Me parece que fue que en el capítulo anterior que se lo dedicamos a las campeonas mundiales de China, Marixa Rivas, sé que estuvo en un mundial y le ganó a una de ellas. No recuerdo si era a Susheng, pero una de ellas, o sea, recuerdo su nombre. Lo recuerdo porque es algo que me quedó ahí, porque todavía dije, fue una cubana que le ganó. Y ahorita que la mencionas, dije, ok, sí la recuerdo. Y sobre todo me parece que es más actual. Es como hasta el 2013, 2015, me parece que es. No sé si todavía sigo jugando, la verdad, pero sí sé que es un poquito más de acá. Sí, creo que fue en un campeonato juvenil, eso que mencionas. Sí, lo leí también, que había ganado, pero creo que fue a Cie Yang que ganó en, no recuerdo bien. Creo que fue, no fue en Europa, fue en Australia, fue en Australia. Pero sí, nada, bueno, yo creo que ya ahorita el hecho de que la haya ganado. Me imagino que en ese momento, porque si es ya, que complicado, es complicado aprenderse todos los nombres y entender. Mira, Mónica y yo estábamos bromeando, porque cuando hicimos el capítulo de Georgia, de Circo Tessnavili, de Prinsnavili, todo, era como que vamos, si lo puedes decir, porque nos costaba comentarlo. Y ahorita estamos súper hablando de la Copa del Mundo, hablando de cualquier tema, y hablamos de todas, y yo creo que pronunciamos perfecto en el sentido de que podemos hablar y entendernos, y es como que es genial. Sí, eso de hecho me gusta muchísimo, o sea, de verdad que justo, creo que acabas de dar un clavo espectacular, aparte de ir conociendo a las mujeres, pero saber sus apellidos, y nosotros, el otro día justamente le dije a María, así como que, mira, me encanta que estemos hablando, y que estemos tan atentos a las mujeres femeninas, que antes no lo hacíamos, pero nos sale con tanta naturalidad el tema de, ese tema más que todos los apellidos, o sea, más que todos los apellidos europeos, que se complicaban tanto, pero bueno, aquí que estamos en la parte de Latinoamérica, pues, Marixa de Arriba, un poquito más, un poquito más acá latino, el apellido. No, y aparte, o sea, todos esos logros, me está diciendo que fue 10 veces campeona nacional, eso sí, siento que puede haber fácilmente una estatua de Marixa Arriba en cualquier plaza de Cuba, definitivamente. Sí, era la época, era como, bueno, es como si no fuera el torneo, creo que no es anual, sino que es cada dos años, no estoy segura, pero haberlo ganado constantemente toda una década ya es algo increíble. Creo que ya en la actualidad, pues, obviamente siguen muchas buenas jugadoras. Alguien que quiero mencionar es Oleini Napoles, porque creo que es las dos, o sea, Oleini acaba de ganar justamente este año, 2023, el campeonato nacional en Cuba a sus 40 años, sería la cuarta vez que gana, y es como, sabes, antes y después, o sea, tiene grandes desde 2009, que ganó, estuvo en Panamericanos, estuvo un desempeño demasiado increíble en Cuba, yendo a las Olimpiadas y todo esto, y actualmente, nada, sigue siendo, están las nuevas, pero también está la vieja generación que aún se mantiene. Entonces, en ese, en ese sentido, digamos que, que Oleini me parece parte de, de las dos. Bueno, ahorita es actualidad, porque justamente acaba de ganar. O sea, es parte, es parte del pasado y del presente, y, y también eso que dices, o sea, tiene 40 años y aún así sigue ganando, o sea, no lo digo tampoco específicamente por la edad, sino porque sabemos que hay nuevas generaciones, y ahorita, generalmente cuando nosotros vemos a una campeona nacional, o a un campeón nacional, no sé por qué, pero creo que últimamente son jovencitos, capaz y por, o sea, cómo son estas generaciones, quizás antes no era tan así, pero bueno, o sea, también enhorabuena por ellas, porque sé que también en la actualidad hay muchísimas cosas, perdón, hay muchísimas mujeres que son durísimas, no, de hecho no sé, no sé si tienen ese dato, María, o eso no lo tenemos, pues nos tocará investigar, de que, no sé si Cuba es uno de los países que más tiene maestras en Latinoamérica, porque sé que tiene, sé que tiene varias grandes maestras y también maestras internacionales, pero no sé si es uno de los países que más tiene, me parece, no estoy segura, sobre todo grandes maestras. Yo, yo no sé, no, eso sería trabajo, queda de tarea para investigar, porque no sabría. Lo que sí te puedo decir es que con María Mora, que es la primera maestra internacional, y que también con Lisandra, que tienen la primera jugadora iberoamericana, que es 2.400, y es maestra internacional absoluto, entonces yo pienso que, no sé, yo pienso que también Argentina, pero por ahí que tenemos tela para cortar con todas las buenas ajedrecistas que tenemos en Latinoamérica, pero como tal, Cuba ha roto récord en varios momentos en el ajedrez femenino, y yo creo que esto es, como tú dijiste, en uno de los primeros capítulos, o sea, cuando eres la primera, nadie te lo quita, o sea, la primera ajedrecista iberoamericana es cubana, y la primera que llegó a 2.400 también es cubana, entonces esos son datos que son importantes mantenerlos. Ahora, lo de que sí hay muchos, yo creo que debe haber demasiadas maestras, habría que investigar, esto está bueno. Pero grandes maestras, o sea, yo decía, grandes maestras en específico, capaz igual, después buscamos una lista, porque yo sé que no hay tantas grandes maestras en Latinoamérica, eso estoy segura, sí hay, pero me refiero a que, o sea, un país en específico, cuántas grandes maestras tiene, ¿sabes qué? Qué sé yo, como ahorita mencionaste, Argentina, Cuba, Venezuela, no sé, Ecuador, sé que son contaditos, con los dedos de una mano, las grandes maestras que tiene cada país, pero me parece que Cuba es una de las del top que tiene más grandes maestras, o sea, más que maestras fides o maestras internacionales, grandes maestras, o incluso maestras internacionales, pero absolutas. Que, por cierto, mencionaste también a Lisandra Ordaz, que, bueno, o sea, Lisandra Ordaz, justamente, yo creo que es de una de las que más conozco ahorita de Cuba, sobre todo porque, bueno, creo que ahorita también en el tema del campeonato mundial, o de la Copa Mundial, haber hecho tablas con Gorias Kier, nosotros que estamos siguiendo el mundial, yo sé, no sé tampoco tanto la historia de Lisandra, sí conozco su nombre, porque sé que también es de las primeras de Latinoamérica, que ahorita también vamos a hablar de otra de ellas, pero sé que Lisandra Ordaz, definitivamente, es una de las mejores y se va a mantener mucho tiempo ahí, algo me lo dices. Sí, Lisandra tiene un buen, o sea, fue campeona nacional 2017, 2018, también obtuvo el título de gran maestra en 2011 y en 2018 de maestra internacional, cuando llegó a los 2400, algo importante, evidentemente ha sido parte importante de las Olimpiadas de Cuba, y bueno, ahorita que está representando en la Copa del Mundo, pues bueno, sí, totalmente lo que estás diciendo, creo que yo había leído un poco porque había investigado, pero después que Lisandra ahorita sale, que sí, con Gorias Kier, que bueno, lamentablemente solamente se quedó hasta la segunda ronda, pues bueno, pudimos ver un poco del juego de ella, que igual, no le tocó fácil segunda ronda, Gorias Kier, es como, no puede ser. Haber hecho tablas con la 2 del mundo, de hecho nosotros publicamos esa noticia porque, o sea, fue noticia, fue noticia, no importa si después perdió, mira, no importa, pero que haya hecho tablas con esa chica que es top mundial, acabo de decir, la número 2, bueno, la número 3 en teoría, por el tema de que la primera es Uji Fan, pero, o sea, digamos que de las que están activas, Gorias Kier, o la 2 o la 3, dependiendo, pero de verdad que Lisandra demostró, de hecho creo que Lisandra es el mayor de lo de Cuba, ¿no? Me parece. No estoy segura. Me parece que sí, porque de hecho, o sea, en Latinoamérica me parece que ahorita la primera es de Isicori, después le sigue Candela Francisco, y me, no estoy, esto no lo voy a decir, pero no estoy segura, me parece que la tercera es Lisandra, y si no es la tercera, está dentro de las 5 primeras, pero sé que está ahí. Sí, claro, es que si llegó al, sí, sí, es que, ¿qué estoy diciendo? Si llegó al tope los 2.400, tiene que ser la primera de Cuba, claro, me parece que actualmente es en ELO la mejor de Cuba. Ya ahora de América no lo sabría. No, de América sí sí. La idea es investigar, gran maestra, investigar. Sí, queda, es que uno, 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 aquí a uno se les van ocurriendo cosas, pero está súper bien porque, más temas, más temas para, para que ustedes lo sepan también ahorita, justamente, actualidad. Hablando de la Copa del Mundo, sé que está, eh, Jerisbel Miranda, si no me equivoco el nombre, o sea, porque el equipo de Cuba, las femeninas fueron Lisandra Ordaz, Jerisbel Miranda y Yaniela Borgas, o, ¿era Borgas? No recuerdo bien su apellido. Forgas, perdón. Forgas. Sí, apellido Forgas. Pero bueno, sé que ellas tres, y tuvieron una gran actuación, o sea, yo creo que, más allá del resultado, y uno dice, sí, pero es que el resultado igual le importa, sí, es cierto, pero creo que haber llegado hasta ahí, porque no cualquiera va a la Copa del Mundo, eso es algo que también, o sea, tienes que pasar primero por un zonal, no es como que Cuba dijo, mira, tengo aquí dos representantes y van a la Copa, no, es que ellas tuvieron que, primero enfrentarse a otras mujeres de América Latina para poder ganarse su puesto, y creo que ellas lo hicieron fantástico y representaron demasiado bien a Cuba. Sí. Ajá. Ahora, ahora que lo dices, Lisandra, porque dije que Lisandra había ganado el campeonato nacional 2017-2018, no, es Jerisbel la que gana el 2017. Y Lisandra gana 2018-2020. Sí, o sea, ella como tal, también es gran maestra, y bueno, como lo estás mencionando, participó también en muchas olimpiadas apoyando a Cuba, y no sé, ella fue, como tal, ha ido a un campeonato del mundo, de eso sí no estoy segura. Bueno, lo que yo sé, por ejemplo, de ahorita, volviendo a Yaniela Forjas, creo que fue el año pasado, no sé, es que el tiempo ha pasado muy rápido, sobre todo con esto último, que tuvimos pandemia, que pasaron los años y no nos dimos cuenta, no sé si fue el año pasado o el antepasado en el que Yaniela fue, se hizo gran maestra, me parece, o sea, vi algunas fotos, recuerdo el nombre porque sé que lo vi, o sea, sé que lo vi en algunas noticias, o sea que es reciente que ya es gran maestra, o sea que, bueno, todavía sigue dando frutos ahí esa camada cubana. Pues sí, yo creo que ahorita con la Copa del Mundo, bueno, ya están eliminadas, ya está eliminada Lisandra, pero pienso que en los próximos eventos, pues, esperaremos mucho de las ajedrecistas cubanas, porque, bueno, han tenido un buen desempeño, y yo pienso que también la parte educativa y todo esto, leyendo un poco el libro de Caixa Lucha por la Igualdad, hablaban mucho de todo este, de intentar fomentar y crear lazos importantes en Cuba con el ajedrez, y yo creo que eso va de la mano con el ajedrez femenino, con impulsarlo, así que pienso que yo me atrevería a decir algo como que Cuba viene siendo como la Georgia Europa, en el sentido de que empieza como que muchas cosas al principio, ya con María Mora, y desde el principio como que impulsar un poco el ajedrez femenino, y bueno, que el ajedrez como tal en ese país es bastante importante. Bueno, excelente por Cuba, definitivamente creo que todo lo que me contaron mis profesores era verdad, así que creo que estaría muy orgullosa en este momento también de nosotras, es más, yo creo que les voy a pasar este capítulo, véanlo, por favor, de que, bueno, de que hablamos precisamente de sus chicas, que no me sorprendería que algunas de estas que hemos mencionado hayan pasado por las manos de algunos de los entrenadores que conocimos en algún momento, y pues nada, de verdad que yo las admiro muchísimo, admiro cada maestra que veo, cada maestra que se esfuerza, como les digo, indiferentemente del resultado, creo que hay que valorar mucho esa, no sé, la disciplina que uno debe tener para poder mantenerse, que eso es creo que lo más difícil del ajedrez, y bueno, creo que ya también con esa parte de Cuba, bueno, no sé si es suficiente, nunca es suficiente, pero hablamos como que puntualmente de algunas, que son las que más han marcado, capaz se nos escapa alguna. Igual, esto es una serie, esta es una serie de capítulos donde si se nos escapó alguna, después pues trataremos de hacer otro donde hayan también esas jugadoras que están ahí dándolo todo por el ajedrez femenino. Sí, yo creo que nunca va a ser suficiente, pero bueno, yo pienso que ya hemos llegado como que un poco, un poco de lo que es Cuba, y esperamos que después podamos quizás expandirlo un poco más, pero bueno, ya pasando a lo que es el ajedrez femenino en Perú, que también, o sea, ha dado de que hablar sobre todo estos últimos años con Cori, como tal, como lo mencionó Mónica, normalmente nosotras en este, en este capítulo quisimos hacerlo un poco diferente, quisimos como que sorprendernos un poco con la información, así que sé un poco de Perú porque, pues, las noticias, y que ha dado de que hablar porque también tienen una gran maestra durísima, que bueno, ha estado allí presente en el ajedrez femenino, pero pues no conozco a profundidad, así que ahora va a ser el turno de Mónica de que nos comente un poco, que me asombre con las cosas que sabe de Perú. No olviden seguirnos y suscribirse a nuestro canal, y será hasta otro próximo capítulo de Latinoamérica, bye bye, besos, chao, chao, chao.